hoy día tengo la suerte y el honor de participar en un evento que ya se viene realizando y que cada vez está creciendo más de tamaño de calidad y de organización que se llama latinos por la vida como ustedes saben todos los 22 de enero se recuerda y digo se recuerda porque no se celebra celebran los abortistas no más la trágica decisión de la corte suprema de los eeuu conocida como roe versus wade o roe contra wade que básicamente estableció la absoluta legalidad del aborto es decir dado que no fue una medida tomada por el congreso sino una medida una medida tomada por el poder judicial en eeuu no existen teóricamente límites al aborto los límites que se han ido estableciendo son algunos recortes a lo largo de la historia como por ejemplo la prohibición del uso de fondos federales para el aborto la prohibición de o restricciones que han pasado algunos estados sobre la calidad que deben tener las clínicas de aborto para proteger la salud de las mujeres el informe a los padres en el caso de mujeres menores de edad un tiempo de espera la visión de revisión de ultrasonidos es decir múltiples medidas que permiten por lo menos establecer algunas barreras a la ley más permisiva de aborto del planeta porque la mayoría de los países incluso los países más abortistas y liberales dado que ha sido pasado a través de leyes establecen algunos límites establecen límites por ejemplo hasta que en qué circunstancias se puede abortar es una catástrofe igual pero por lo menos establecen algunos límites no es el caso de eeuu y los estados más liberales como son los estados de california o nueva york por ejemplo los abortos son masivos son financiados por el estado no con fondos federales pero si estatales y no hay barrera posible que se pueda poner al aborto no en en el en california un estado donde existe un número grandísimo de hispanos el estado con la más alta proporción de población hispana es un estado en el que ni siquiera ha pasado una ley de consentimiento paterno es decir donde una menor de edad si quiere un aborto tiene que recibir permiso de sus padres esto es algo de total sentido común sobre todo en un estado como california donde una niña de menor de edad 14 15 16 17 hasta antes de los 18 años necesita permiso de los padres si es que quiere hacerse o un tatuaje o una perforación o sea un body piercing necesita permiso para un body piercing o para un tatuaje chiquito en el tobillo lo que sea necesita permiso de los padres no puede ir a una tienda de tatuajes y decir mira quiero que me pongas un anillo en la nariz no de perforación corporal o quiero que me dibujes un ornitorrinco en el tobillo con tinta azul si es que no tiene un permiso de los padres pero si esa chica de 14 años puede abortar sin permiso de los padres y qué cosa ha sucedido como consecuencia de estas normas ridículas y al mismo tiempo criminales porque acaban con la vida de un ser humano es que ha hecho que cada vez más líderes latinos y especialmente líderes jóvenes comiencen a despertar con una mayor energía y vitalidad y es muy importante comprender que se trata precisamente de jóvenes y este evento de latinos por la vida bien se podría llamar jóvenes latinos por la vida porque la mayoría de los organizadores y ciertamente la gran mayoría de los participantes son jóvenes y están llenando un espacio indispensable en la sociedad norteamericana miren hermanos en la generación conocida como los mileniales es decir los que tienen entre 14 y 34 años los hispanos llegan casi a la mitad de esa generación y en consecuencia buena parte del futuro va a ser decidida por los latinos o hispanos como queramos llamarlos y si nosotros comenzamos a despertar como hispanos en los eeuu y comprendemos que tenemos que tenemos un destino histórico es decir que a raíz no solamente de nuestra lengua sino de nuestra fe nuestra fe católica que nos identifica nos marca como identidad cultural entonces nosotros vamos a dejar una impronta importantísima en el país más poderoso del mundo y perfectamente podemos frenar y revertir las tendencias completamente destructivas de valores fundamentales para la subsistencia de cualquier sociedad como son el matrimonio la familia y por supuesto comenzando por el derecho a la vida recientemente la presidenta saliente de una de las más feroces militantes y financiadas organizaciones antividas conocidas como naral pro choice américa no naral son las signas las siglas de la asociación nacional americana de derecho al aborto pero como el término derecho al aborto se ha vuelto tan peludo ya no quieren utilizar su nombre y ahora solamente usan sus siglas naral no y guión pro choice porque claro pro elección la palabra elección es una palabra elegante suena que voy a elegir sabores de helados no voy a elegir sabores de cereales entonces elección choice suena muy bien pero la presidenta saliente que dejó la presidencia dos años atrás escribió un artículo en un famoso periódico pro abortista diciendo que a ella le preocupaba como abortista le preocupaba lo que llamaba la brecha de entusiasmo y qué cosa es la brecha de entusiasmo con la cantidad enorme de dinero que tienen habían encomendado naral pro choice encomendó una una encuesta entre jóvenes especialmente jóvenes universitarios y descubrió que los jóvenes que se declaraban pro vida a favor de el no nacido en el vientre materno y en consecuencia opuesto al aborto era bastante similar al número de aquellos que se declaraban pro aborto y ojo esto ya es un milagro que los números sean similares eran un 48 por ciento a favor del aborto 46 por ciento en contra del aborto a favor de la vida estas cifras en el ámbito de college de universidad donde el establishment académico los los profesores son masivamente pro aborto y hacen una campaña constante y una presión constante y las organizaciones pro aborto cuentan con el apoyo total de las infraestructuras de la universidad que los números sean similares ya es un milagro pero la cosa no para allí naral pro choice no se dedicó exclusivamente a naral pro choice no se dedicó a ver este tema desde el punto de vista solo numérico quiso medir cuán importante este era este tema para los jóvenes universitarios y descubrió que mientras que para los pro vida el tema de la defensa de la defensa de la vida era un tema prioritario para ellos y que en consecuencia sus compromisos de trabajo sus búsquedas de empleo sus decisiones a la hora de votar iban a ser influenciadas por la defensa de la vida de una manera dramática en el campo pro aborto en cambio las los 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 jóvenes universitarios que se llamaban pro choice o sea elegantemente pro elección que significa pro aborto eufemismo para pro aborto el interés no era tan intenso para ellos más importante eran otros temas referidos a la economía a los beneficios laborales etcétera y esto es lo que la ex presidenta de naral pro choice llamaba la brecha de entusiasmo y reconocía que la presencia de los latinos en el mundo académico que es algo que recién está creciendo significativamente y recién vemos números importantes de hispanos que llegan a la universidad porque obviamente las primeras generaciones han tenido que trabajar muy duro y hay una buena cantidad de hispanos universitarios de generaciones anteriores pero no en los números en que comienzan a darse ahora no y especialmente con los cambios en la política migratoria en eeuu el esto este número va a crecer y en consecuencia estos latinos son los que están comenzando a cambiar el juego y por eso es que es tan importante y por eso que no pretendo que me inviten todo el tiempo pero es la segunda vez que me invitan a este evento de latinos por la vida y hasta donde dios me permita y me dé fuerza yo voy a decir que sí porque porque estos jóvenes están cambiando la historia primero porque están cambiando la historia de los jóvenes latinos segundo porque como jóvenes latinos están cambiando la historia de la comunidad hispana y al estar cambiando la historia de la comunidad hispana que se acerca a ser una mayoría en el rango de edad juvenil están cambiando la historia de los estados unidos y si están cambiando la historia de los estados unidos están cambiando buena parte de la historia de muchas naciones porque lamentablemente muchas decisiones que afectan la defensa de la vida en nuestros propios países en américa latina dependen de decisiones que se toman en washington muchos de ustedes deben saber por ejemplo que dependiendo de el tipo de presidente que esté en estados unidos se toma la decisión o no de financiar o no las campañas pro aborto en américa latina el actual presidente el presidente obama durante todo su gobierno ha permitido que millones de dólares que van a través de la aire se deriven a organizaciones feministas en nuestros países que promueven el aborto y que durante estos últimos seis años han contado con cifras auténticamente millonarias y todas esas decisiones se toman en washington y si nosotros tenemos hispanos católicos defensores de la vida entonces la historia muy bien puede cambiar por eso oremos apoyemos y todo hispano joven o no que me escuche en estados unidos infórmese de esta iniciativa busque en internet latinos por la vida adhiéranse a esta organización busquen cómo generar un capítulo local en su propia región inviten a los principales líderes que son extraordinarios encantadores además de esta organización tanto en español como en inglés porque podemos cambiar la historia y latinos por la vida es una forma en que esto se está realizando que tengas un buen día 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 que tengas un buen día